¿Cuántas chicas perdidas? ¿Cuántas chicas perdidas en un bar? Aquí está, la voz de oro con Robert Pacheco y las palmas arriba, casuales Las palmas, las palmas, las palmas, casuales, casuales, casuales Sigue, sigue, ¿y dónde están las enamoradas de Robert Pacheco? Las chicas, un grito Estoy perdida en un bar Bebiendo mis penas Para borrar el dolor Que causa tu ausencia Sigue, sigue, sigue Estoy perdida en un bar Bebiendo mis penas Para borrar el dolor Que causa tu ausencia ¡Salud amigos, salud! Que difícil es La vida sin tu amor No podré vivir La vida oculta aquí Que se escuche más fuerte, más buenas chicas Que difícil es La vida sin tu amor No podré vivir La vida oculta aquí Y las palmas ¿Dónde están las palmas? La chica, que suena, que suena, que suena, las palmas Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Así que criolero, bailando y gozando Ahora Estoy perdida en un bar Estoy perdida en un bar Bebiendo mis penas Para borrar el dolor Que causa tu ausencia Estoy perdida en un bar Bebiendo mis penas Para borrar el dolor Que causa tu ausencia Que causa tu ausencia Que difícil es La vida sin tu amor No podré vivir La vida oculta aquí Sigue, 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 sigue mis amores Que difícil es La vida sin tu amor No podré vivir La vida oculta aquí Ahora ¿Qué será de mí? Quiero ir por ti El tiempo borrará Las sueñas de tu amor Más fuerte ¿Qué será de mí? Quiero ir por ti Que el tiempo borrará Las sueñas de tu amor Perdón ¿Cómo se llama la mayora, chicas? Robben, Robben, Robben Pero qué chévere Ahora Arriba, arriba Alcanzando las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Así que quería ver Bailando y gozando Sigue, sigue, sigue ¿Qué será de mi tristeza? ¿Qué será de mi tristeza? ¿Qué será de mi tristeza? Ahora sí, mujer, con las palmas arriba, que suene, que suene Sí, 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 ahora Aquí está la voz, la voz de oro Robert Pachaco, sí, saluda en el corazón a todos los pueblos La costa, la sierra y la selva Ahora, a ver quién puede más, los otros a las mujeres Abajo, abajo mujeres, 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 sigue, sigue, sigue Esto no se acaba nunca Chicas, se casaron ¿Quieren más? Sí ¿Pero con quién, con Robert? Sí Ahora, mamacita El amor es algo nuevo que encontrar El amor es por perder y perdonar El amor es algo así El pedir y no negar Y decir que soy feliz El amor El amor es sentir tus pareces Chicas, ¿quién es su amor esta vez? Y ahora cantemos todos, 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 canta Robert, canta El amor es el amor El amor es algo más que una ilusión El amor es un juego con la cruz El amor es el amor El amor es llorar cuando te dice adiós El amor es llorar cuando te dice adiós El amor es llorar, quien te dice adiós Yo te hice mujer, eso lo te engañó Fui según en tu vida, primero en darte amor Yo te hice mujer, eso lo te engañó Fui según en tu vida, primero en darte amor Así te quería ver, bailando y gozando Cintura, cintura Y las palmas arriba, que suena, que suena, que suena Y las chicas y los chicos, ¿qué le dice Robert Pacheco ahora? Y aquí, Pacha, y aquí, Pacha, y aquí, Pacha Así se baila con Robert Pacheco Salud, salud, botellas arriba, arriba, arriba las botellas La gente va en el bancario, ya están borrachos Bueno, sigue, sigue, sigue Así, gózate, gózate, gózate con el solcito Bueno, bueno, seguimos, seguimos, seguimos Esto no se acaba nunca Porque yo sé que volverás un día a mis brazos O no, Robert, grandes amigos Volverás, volverás Aunque sea casada, pero un día volverás Ahora sí Para mis amigos de Veray, Picha y Cucha Volverás, volverás Volverás, volverás A mis brazos Volverás, volverás Volverás A quererme otra vez Volverás, volverás Volverás, volverás Volverás, volverás Arriba, arriba, arriba Y la palma que suena Que suene, que suene, que suene, que suene Ahora, así te quería ver bailando y gozando con Robert Pacheco Y dónde están las cervecitas, arriba, 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 arriba Si supieras cómo al sufrir desde el día que te fuiste Fue con obra del destino, pero sé que volverás Volverás, 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 volverás Volverás, volverás, a mis brazos, volverás Volverás, volverás, pero nada será igual Volverás, volverás, a mis brazos, volverás Volverás, volverás, pero nada será igual ¡Volverás! Ya fue de tantas cosas de amor que pasamos entre tú y yo Un día volverás, amor Y dónde están las chicas solteras que levantan la mano Y las palmas, arriba, casuales Las palmas, las palmas Que suene, que suene, que suene Ahora sí Un consuelo quiero de ti Un consuelo para vivir Una esperanza quiero de ti Una esperanza para soñar ¡Vuelta, chica! Un consuelo quiero de ti Un consuelo para vivir Una esperanza quiero de ti Una esperanza para soñar ¡Vuelta, chica! Y ahora, con las palmas, arriba, casuales, que suene Las palmas, las palmas, arriba, casuales Impasibles, viejos champelanos El grupo más humilde del Perú Con la voz de oro Chicas, la voz de oro Y la voz que está en tu corazón ¿Cómo se llama? ¡Ahora! 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 ¡Abajo! 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 ¡Ahora! 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 ¡Ahora sí! ¡Venga la espalda! ¡Venga la espalda para Robert! ¡Rober! 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 ¡Venga la espalda para Robert Pacheco! ¡Oh Dios mío! Una noche extraordinaria para poder compartir con ustedes